Bueno, buenas tardes. Hoy hice un untable. La idea era hacer pan de leche, pero bueno, no me dio mucho el tiempo, tuve cosas que hacer y no me dio el tiempo para hacer eso. Así que hice un untable que yo lo uso para hacer un sanguchito a la tarde, a la noche, o a la mañana, o al que principalmente se usa para hacer canapés. Así cuando hay fiestas, que se hacen canapés, anguches de migas y esas cosas, bueno, yo lo uso para eso, para hacer ese tipo de cosas. Y les explico cómo lo hice. Ahí les muestro cómo está lo que hice. Yo lo hice con cebolla de verdeo picadita, bien chiquita. Una cucharadita de postre de pimentón ahumado. Una cucharadita al ras de sal, de postre. Y 25 gramos de manteca. Aplasté todo. Hay queso blanco. Queso blanco. Bueno, yo le puse el medio kilo. 400 gramos que es lo que viene de queso blanco. Sin saborizar. El queso blanco como viene, como sale de la leche, digamos. Este, que no lo hice, no lo preparé porque tengo que, lo hago, hago también con kefir. Se hace, con unos hongos que se ponen en la leche, que se hace el kefir y se hace el queso crema. Yo lo sé hacer, pero no tengo los kefirs de leche, así que no lo puedo hacer. Aunque tengo los de agua. Pero en algún momento voy a conseguir los kefir de leche y voy a hacer yo el queso crema. Pero les muestro esto, que es lo que hice. Lo hice, es untable. Se pica bien chiquito la cebolla de verdeo, que es una cebolla de verdeo, todo lo verde. Lo verde nada más, no la parte blanca, solamente lo verde. Se pica bien chiquitito, se pone ahí, se le mezcla todos los ingredientes, se revuelve y ya está. O sea, es eso, es sencillo. Cuando pueda hago el pan de leche. Ya lo tenía pensado, tengo todo comprado y todo, pero no lo llegué a hacer. Porque es el momento para hacer el pan de leche, porque así es frío. Estamos en invierno. Así que viene bien para hacer eso. Que yo compré castañas para hacerlo. Compré ciruelas y pasas. Que después les explico. Cuando lo haga, les explico cómo se hace. Este, queso lo haré el martes, lunes, martes. Bueno. Esto se mezcla y después así. Así queda. Voy a acercar para que vean. Para que vean bien cómo queda. ¿Ve? Ahí está todo lo verdecito. Eso es el que es la cebollita verdeo, ¿eh? Lo verde, cortadito. Después tienen queso blanco, ¿eh? Y la sal, lo que les dije. Este, el pimentón, el pimentón ahumado. Y bueno, nada más. Es todo. Y ahí el queso crema. Los 400 gramos de queso crema se mezcla. Y después se usa para hacer canapé. Con pancito negro. Cortaditos en triángulos. O con el otro pan común. O si no, sándwiches de miga. O con la masa de sándwiches de miga también se puede hacer. ¿Eh? O también se puede hacer. Yo también lo suelo usar para saborizar pollo. Por ejemplo, cuando, cuando hago pollo al horno, saborizo con eso. Saborizo con esto. Lo pongo en la mesa, en potes, así. Y se saboriza el pollo cuando, al momento de los comensales van a comer. En ese momento. Es para ponerle un agregado al pollo. Sale muy rico, sabroso, suave. Es todo. Es todo lo que le puse. Bueno, le muestro el videíto.